Hola compañeros, una canción de el grupo Relámpago, ojalá que les guste, se llama Louie Llevas dos años aquí, tratándose de redondear, de una manera más fácil lo que quieres cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción, y desde un recuerdo, los libros son su pasión Sueña con escenarios, mientras le canta la luz, del rojo al verde no hay mucho tiempo para coñar Louie, su nombre artístico es Louie, grita a la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alineé el estar Pero esto al himno le impide lo que él pueda soñar Al pelo le gusta el hombro, eso no se usa ya Louie, su nombre artístico es Louie, grita a la gente al verlo Louie, todo romántico es Louie, luchando con el tráfico Louie, soña con escenarios, mientras le canta la luz, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Louie, un día Louie, un día Louie, un día louis despertó, con una preocupación Y el mirarse al espejo, no es el mismo llano Louie, el tiempo pasa volando, también para el pobre Louie, que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre ajístico es Luis, grita a la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Luis, luchando con el tráfico